hola gente de la red en este gran vídeo tutorial vamos a hacerle un hard reset o formatear un teléfono de la marca el y este proceso está a funcionar para muchos modelos y si tú ya lo hiciste y solamente estás buscando algún método para quitar la cuenta de google a tu teléfono porque la olvidaste es hazmelo saber los comentarios y con gusto te comparto métodos tengo métodos para quitar la cuenta de google a tu teléfono el y para hacer este proceso gente ten en cuenta que todo se va a borrar tus archivos todo ya que el teléfono queda restablecido de fábrica esto sirve para darle mantenimiento al sistema de android a tu teléfono después del proceso es necesario que conozcas tu correo tu cuenta de google que le vinculaste estando el teléfono apagado presionamos primero y sin soltar el botón de bajar volumen sin soltar enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar y cuando aparezcan las letras de el y soltamos solamente el botón de encendido y lo volvemos a presionar sin soltarlo soltamos los botones nos aparece este menú gente con botón de bajar volumen te vas a la palabra yes y presiona el botón de encendido te vas a la palabra nuevamente yes y presiona el botón de encendido y comenzará el formato o reseteo de tu teléfono comenzará a iniciar y puede demorarte hasta 10 minutos en arrancar eso es normal ya que el sistema se descomprime ya cuando inicie se mostrará la configuración te conectas a internet y le pones tu cuenta de google si lo olvidaste no te preocupes yo tengo métodos para quitar la cuenta de google házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto los métodos que tengo por ahí para quitar la cuenta de google bueno gente nos vemos ánimo no olvides apoyar al canal